Delincuentes juveniles ayer, hoy hombres peligrosos Viejas caras, nuevas caras, pero las mismas cabezas Que les empujará, no viven solo esperando Van agotados de esperar Agotados, de esperar el fin 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 Niños sin escuela de ayer, jugadores de billar No les mires en los ojos, porque van desesperados Que les empujará, no viven solo esperando Van agotados de esperar Agotados, de esperar el fin 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 Esa chica, pálida y triste Vende anfetaminas Mis amigos, hombres del norte Luchan en la calle Que les empujará, que les empujará No viven solo esperando Van agotados de esperar Agotados, de esperar el fin 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 Agotados, de esperar el fin